Uh-oh, miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte lo sordo, ponte los guantes, tu rostro y el cielo Repa tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, caes con tu dirección Tuya es la responsabilidad Uh-oh, si quieres al destino arriba Uh-oh, mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte lo sordo, ponte los guantes, tu rostro y el cielo Ven por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, caes con tu dirección Que Dios te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ven por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, caes con tu dirección No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, caes con tu dirección Mira hacia arriba, caes con tu dirección Mira hacia arriba, caes con tu dirección Mira hacia arriba, caes con tu dirección